Gracias. claramente las soluciones de presencia, algunas que eran con Iphone, tenemos a la gente por ejemplo de Cronin, tenemos algunas aplicaciones de comunicaciones unificadas, tenemos a la gente de Internet mostrando claramente toda la parte de Contact Center, las habilidades de presencia, también el centro de contacto, la gente de Conex, estamos usando unas aplicaciones de web y colaboración, estamos hablando de acá el mirror feedback ok ok más de 310 gracias voy a pasar a la gente para poder llegar a eso Gracias. 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 La presentación, por favor. Bueno, ya nada me abro a usted, porque está actualmente, porque la presentación me trataba de mostrar la participación. mostrarles lo más fácil que es hoy en día poder tener ese nivel de comunicación poder tener presencia poder tener modos de comunicación